¿Qué tal amigos? ¿Por qué llueve? Es lo que me han estado preguntando continuamente durante todos estos días de lluvias aquí en nuestro estado de Jalisco. Pues bien, les voy a explicar brevemente cuál es la condición atmosférica que tenemos en este momento. Fíjense, esto que hay aquí es humedad del Pacífico que empieza a llegar a nuestro territorio. Esta condición de humedad no es algo que ocurre muy a menudo. En invierno tenemos algunas entradas de humedad del Pacífico que provocan algunas que otras lluvias muy ligeras, sobre todo en el mes de enero que comúnmente las personas coloquialmente le llaman cabañuelas. Sin embargo, este mes de enero, febrero y marzo ha estado bajo la influencia de otro fenómeno. El Pacífico está extremadamente cálido. ¿Por qué está extremadamente cálido? Porque está presente el fenómeno del niño, que es un calentamiento inusual de las aguas del Pacífico tropical. Al estar tan cálidas las aguas, es una energía que está desprendiendo la atmósfera y que los vientos en este momento soplan en esta dirección. Por lo tanto, toda esa energía, toda esa humedad se traslada y llega a nuestro territorio y provoca esas grandes lluvias que hemos estado viendo en los últimos tres días. Esa es una condición que ocurre muy a menudo cuando está presente el fenómeno del niño en el Océano Pacífico. O sea que el fenómeno del niño que aparece en el mes de diciembre usualmente, no así este año que se manifestó ya en el mes de enero, a mediados del mes de enero, hace que los inviernos o el periodo invernal en nuestro territorio, la zona centro-occidente, se manifieste de una manera más húmeda de lo normal. Por eso es que tenemos estas lluvias. Para nada tiene que ver con cambio de estación alguna. Marzo es el mes más seco del año en nuestra área. Apenas 5 milímetros es el promedio histórico para un mes de marzo. Por lo tanto, si fuera por el cambio de estación que vamos a pasar de periodo invernal al periodo primaveral, pues entonces, como es lógico, todos los meses de marzo llovería, porque todos los meses de marzo hay cambio de estación. Pero en este caso no se trata de eso ni tiene nada que ver con cambio de estación. Tiene que ver con el calentamiento del Pacífico y la entrada de humedad que provoca estas grandes áreas de lluvia que han estado presentes desde finales, la noche del viernes, durante todos estos días. El día de hoy ha sido el día en que ha llegado al máximo. ¿Y qué va a pasar mañana martes? Mañana martes esta humedad va a empezar a ceder, va a ser menos y por lo tanto la lluvia. Mañana va a ocurrir lluvia, pero en menor medida que el día de hoy. Y para el miércoles pasaremos a la condición normal de un mes de marzo. Un mes cálido, temperaturas elevadas por la tarde, frescas en la noche y prácticamente sin lluvias. Vamos a estar muchos días con esa condición a partir del miércoles. Espero que se haya aclarado esta incógnita, esta pregunta que me han hecho durante todos estos días muy a menudo. Gracias.